Sí, la verdad que estos tres partidos, las tres victorias seguidas, estamos muy contentas de poder ir sumando de tres en tres, de poder también respirar un poquito más y no estar temiendo y mirando tanto a los últimos puestos. Y sí que es cierto que lo que ha dicho hoy el míster, que la victoria de hoy era importantísima por el tema de que dejábamos un poco atrás a los rivales que están colistas y nos acercábamos un poco más, pues al Málaga, al Español, al Albacete, que estaban con 12-13 puntos. Y bueno, contenta por la victoria, contenta por el trabajo que está haciendo el equipo y esperemos que podamos continuar esta racha. Sí, los goles sí que es cierto que nosotros, pues bueno, nos están costando esta temporada y sabemos que los resultados de los partidos que vamos a ganar van a estar apretados en el marcador como estos últimos partidos, por 1-0 y en el caso del partido de hoy contra el Málaga, pues 2-0. Sí que es cierto que el hecho de que se deje la portería a cero siempre te da la posibilidad de sumar al menos un punto y en el caso de que haga gol, pues 3. Y ese ha sido el caso de que hemos sabido rentabilizar la portería a cero, nuestros goles también, y por eso hemos conseguido los tres puntos en estos tres últimos partidos. Sí, el objetivo ahora mismo es sumar los máximos de puntos posibles en los partidos que quedan, la semana que viene contra el Tenerife y la siguiente contra el Atlético de Madrid allí en casa del Atlético de Madrid. Y bueno, seguir sumando, que a fin de cuentas es el objetivo porque sabemos que esta temporada va a estar apretada. Casi ni me ha dado tiempo a verlo a mí también, ¿no? La tenía encima y bueno, contenta de haber podido ayudar al equipo hoy y en estos partidos atrás. Es que la verdad que dejar la portería a cero, como ya he dicho, para nosotros es vital. Y bueno, a seguir trabajando, a seguir sumando y a seguir aportando al equipo lo máximo que pueda.